hola hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal el recetario de mamá suegra hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina de mosaico en sabor café y calúa estos son los ingredientes para preparar los cuadritos o sea lo que viene siendo el mosaico que los voy a hacer con café y un toque de calúa por aquí te dejo la lista de los ingredientes para que tomes nota y me acompañes a ver la preparación lo que voy a hacer es engrasar el molde donde voy a preparar mi gelatina y lo voy a meter al refrigerador mientras preparo la gelatina bien para preparar esta gelatina del agua que te estoy pidiendo vamos a tomar cuatro cucharadas para hidratar la grenetina y con un tenedor o con un globito de estos pequeños que ves aquí le vamos a mezclar muy bien hasta asegurarnos que ya no tenga grumos la dejamos reposar más o menos unos cinco minutos y con el resto del agua la vamos a poner a calentar yo la calenté en el microondas que esté bien bien caliente para que el mes café o el café soluble se disuelva muy bien e inmediatamente vamos a agregar aquí mismo en la calúa que tengo aquí o el calúa el café calúa el licor de café calúa si vas a hacerlo para niños pues no le agregues el calúa simplemente deja el puro café y vamos a agregar también la leche condensada yo solo soy estoy usando lo de media taza pero si a ti te gusta más dulce puedes agregarlo de una taza bueno ya que está bien hidratada nuestra grenetina se lo vamos a agregar aquí mismo como está muy caliente entonces se va a derretir perfectamente bien vamos a tener mucho cuidado de que no nos quede ningún grumito bueno ya la grenetina se ha disuelto completamente ya tengo aquí mi molde lo acabo de sacar del refrigerador y como viste pues ya está engrasado vamos a vaciar esta mezcla y lo voy a llevar a refrigerar a que cuaje más o menos en una hora engraso el molde grande con una servilletita voy a retirarle el exceso de grasa o de aceite y llevo a refrigerar y por aquí te voy a estar dejando la lista de los ingredientes de la gelatina de solo café queda muy rica son varios ingredientes queda muy saborosa cremosita riquísima y bueno yo espero que me acompañes a ver la preparación y como siempre lo primero que hago es poner a hidratar la grenetina en este caso lo voy a hidratar con una taza de agua fría debe de estar mezclo muy bien ya sabes con un tenedor o con un globito de estos y la voy a dejar reposar unos 10 minutos bueno ahora lo que voy a hacer tengo aquí una olla más o menos de unos tres litros estoy agregando la leche entera voy a agregar la leche evaporada a la crema de leche esta es la crema de leche perdón agrego la leche evaporada y por último la leche condensada y a flama o a fuego medio bajo lo voy a mantener moviendo mezclando hasta que rompa hervor bueno cuando empiece a hervir agrego bajo el fuego tengo que bajar el fuego al mínimo y agrego el café soluble o el Nescafé y me aseguro de disolver completamente todo todo el Nescafé después de esto apago el fuego y entonces si ya agrego la grenetina que ya la tengo aquí hecha esponja que ya está muy bien hidratada ya no necesito más fuego porque acuérdense que la grenetina no debe hervir porque si no no funciona bueno después de agregar la grenetina y haberla disuelto muy bien la dejamos enfriar bueno yo estoy retirando aquí la natita que se le hizo y entonces voy a llevar a licuar el queso crema que ya es el último ingrediente que me falta por aquí ya tengo mis cuadritos de de gelatina de licor de café ya está listo agrego aquí el queso crema a la licuadora y agrego un poco de la mezcla de la gelatina de Nescafé y llevo a licuar hasta que el queso esté completamente disuelto bueno ya que tenemos las gelatinas preparadas ya tengo aquí la de cuadritos voy a poner unos pocos de cuadritos al fondo y voy a agregar un poco también de la mezcla de la gelatina y lo voy a llevar a refrigerar más o menos unos 10 minutos chicas asegúrense de que su mezcla de la gelatina esté fría o a temperatura ambiente la que está más suave de puro café porque me pasó algo a mí que ya verán al final de qué estoy hablando bueno está semi cuajada debe estar semi cuajada y agregamos más cuadritos y entonces agregamos más más de la gelatina esto es para que no queden los cuadritos como hasta el fondo nada más porque cuando lo haces así se quedan en un solo lugar y así como que quedan más repartidos bueno termino de agregar los cuadritos y agrego más gelatina de esta y llevo a refrigerar nuevamente por unos 10 minutos a que semi cuaje solamente bueno pues ya terminé de agregar los últimos cuadritos de la gelatina de calúa estoy terminando de agregar la gelatina el resto de la gelatina de café voy a agregar toda el molde este que tengo aquí es de tres litros así que las cantidades que te di es exactamente para este molde de tres litros o para tres litros no importa el molde que sea verdad bueno termino de agregar y voy a llevar a refrigerar yo lo dejé toda la noche pero mínimo debe ser unas cuatro horas bueno el siguiente día ya está mi gelatina y bueno esto es tan fácil como ir despegando toda la orillita así como ven que lo estoy haciendo la verdad es que estos moldes también son muy muy nobles no se nos pega nada siempre y cuando lo lo engrases bien y también no te olvides despegar de esta parte de aquí donde tiene la chimenea así le llaman me parece listo ya estoy desmoldando yo lo voy a poner en esta charola grande no quiere pero finalmente si quiso no la pude resbalar le puse un poquito de agua a la charola y no quiso resbalar bueno ni modo así como quedó así la dejamos y mira de esto es lo que te hablaba como no estaba completamente fría la mezcla de la gelatina de café se me alcanzaron a deshacer unos cuadritos de la gelatina de licor de café ves entonces te sugiero que te asegures tú de que esa mezcla esté completamente fría para que no te pase lo mismo bueno yo espero que te haya gustado que la prepares en casita si te gusta el café esta gelatina te va a encantar muy fácil y muy rápida regálame un me gusta comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto